Los antihipertensivos, antidiabéticos orales, hormonas y antipiréticos pediátricos encabezan la lista de medicamentos ausentes en las farmacias de la entidad llanera. Desde el segundo trimestre de este año, las droguerías redujeron de forma importante el suministro de medicinas. Así lo afirma María Briseño, regente, quien asegura que esto se debe a la falta de asignación de divisas a los diversos proveedores. Los abastecimientos no son igual que antes. Antes nos mandaban grandes cantidades de los productos sobre todo regulados, ahora los mandan es lo que manda la droguería, no pedimos nosotros. Eso a veces no alcanza para la gran cantidad de gente. Por su parte, el doctor Luis Camejo, director del Hospital Luis Razzetti, primer centro asistencial del Estado, asegura que por lo menos hasta el mes de diciembre la salud pública cuenta con el suministro total de los medicamentos de primera necesidad en todas las áreas. También enfatizó que el Gobierno Nacional garantiza la presencia de estos en la red de farmacias públicas y privadas para los próximos días. En este momento nosotros estamos recibiendo y después de algunos contactos del Gobernador del Estado, conjuntamente con el Ministerio, se estableció un cronograma de entrega de medicamentos y de insumos con promedio para dos meses y ese compromiso se ha mantenido. Mientras tanto, el descontento se percibe en las calles. Hay quienes comentan que pueden pasar semanas para conseguir algún analgésico o antipirético. Rafael Romero afirma que hasta contraer una gripe es motivo de preocupación e intranquilidad para el venezolano. En ningún lado se consigue, o sea, ¿qué te puedo decir? Uno tiene que visitar 5 o 6 farmacias para conseguir un simple antigripal. ¿Qué te puedo decir? Un atamel. No hay nada, que en este país no tenemos nada. Medicamentos, ¿no? Eso es difícil. Medicamentos no consiguen ninguna clase de medicamentos, ni acetaminados, ni atamel, nada. Estoy buscando para las piernas hinchadas, para las articulaciones inflamadas y no se consigue. A esta situación se le suma la angustia del colectivo por almacenar en sus hogares grandes cantidades de medicamentos por miedo a que el problema se agudice. Desde Varinas, Venezuela, Flor María Molina.